...y el piluso en el streaming vía YouTube. Bueno, vamos a comenzar de una manera diferente porque el entrevistado tiene mucho que hacer y lo vamos a comprobar en un ratito mirando la tele. Vamos a hablar un poquito con el vocero, con nuestro amigo Manuel Adorni. Hola Manuel, buen día. Hola Cholo, querido. Buen día, buen día para todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan por ahí? Bien, muy bien, muy bien. Primero, mis disculpas que te había prometido que iba a ir al piso de la radio. Yo renuevo la promesa. Hoy no fue el día. Bueno, decime, primera cosa, has cambiado mucho el concepto de lo que es una conferencia de prensa, que es una cosa a veces tensa, a veces no, más bien formal, con un político. Y vos, o sea, has logrado algo de ahí de vuelta, aparentemente sin ningún tipo de traba de ningún lado que se diga lo que se quiere, pero de buen modo. Sí, bueno, en definitiva yo era así previo a la función, ¿no? En mis programas, en la radio, en la tele, me parece que es un poco lo que tiene que pasar, ¿no? Que exista la información, que es, en este caso, la información de gobierno, que es la, si se quiere, el motivo fundamental de la conferencia. Y después me parece que tiene que haber un momento de descontractura y de que los periodistas pregunten, a diferencia de una conferencia de prensa habitual, como pasa en cualquier parte del mundo, en general son agendas cerradas, ¿no? O sea, yo planteo tres, cuatro temas del gobierno y las preguntas son sobre esos temas del gobierno. Bueno, acá me parece que era mucho más entretenido y atrayente que sea agenda abierta y que cada uno pueda preguntar y decir lo que quiera, por supuesto, ¿no? Ellos hacen las preguntas, yo doy mis respuestas acorde a la pregunta que me hagan. Bueno, eso lleva, periodísticamente mirado, lleva bastante laburo previo, porque tenés que tener de cada ministerio por si preguntan lo último que ha pasado y el detalle. Sí, en realidad no solo de los ministerios, ¿no? Si fuese de los ministerios hasta te diría que sería una tarea un poco más sencilla, pero además tenemos decenas de empresas públicas, tenemos decenas de institutos, el Estado es muy, muy grande, mucho más de lo que nos gustaría. Y por supuesto que en el Estado pasa de todo a cada minuto. Entonces, bueno, el trabajo de relevamiento y de información que absorbo en mi cabeza es mucha, ¿no? Es mucha, mucha, mucha. Así que, pero bueno, tratamos de que todo lo que se plantea, después hay un trabajo, por supuesto, fuera de la conferencia, de información de comunicación, digamos, la conferencia es lo mínimo, que es un detalle dentro de todo mi día de trabajo, pero lo que pasa en la conferencia, por lo menos que allí no falte nada de lo que el periodista quiera preguntar. A veces pasa con algún tema, porque me hacen preguntas tal vez muy puntuales, de temas muy específicos, que incluso nada tiene que ver muchas veces con el gobierno de manera directa, y me comprometo a entregárselos en privado, así que, bueno, a partir de ahí, también si alguna vez ocurre que algún tema no tengo la información en ese momento, a los minutos de terminar la conferencia se los envíen. Bueno, este es Manuel Adorni, licenciado en Economía por la Universidad de La Plata, periodista, entre otras cosas. Ayer la CEO de Visa para el CONUSUR, Gabriela Renaudo, en IDEA, creo que pocos años donde la voz de los empresarios es, de alguna manera, no digo elogiosa, pero reconociendo que el camino es el correcto. Bueno, el tema es que, primero que el sector privado en general, y las grandes empresas en particular, vienen viviendo un hostigamiento en el último cuarto de siglo, ¿no? donde se los ha acusado de todos los males de la Argentina, y lo cierto es que venimos de 20 años de inflación, de 20 años de aumento de la pobreza, de 20 años de decadencia, de 20 años donde nos aislamos del mundo, de 20 años donde nuestros amigos eran Venezuela, Cuba, Nicaragua, y países de dudosa procedencia democrática, y bueno, y estamos en un camino distinto, en un camino de sentido común, en un camino de estabilidad, en un camino de respetar las instituciones, la propiedad privada, hasta no hace mucho Argentina la gobernaba gente que decía que había que ir a meterse en tierras que eran improductivas, ¿no? donde la propiedad privada no era respetada, donde no se creía en los planes económicos, donde te encerraban un año y medio y nadie decía nada, donde te dejaban sin escuelas durante un año y medio y nadie decía nada, bueno, eso era toda una normalidad que quedó atrás, entonces es razonable que ver a un gobierno que no tiene intenciones de expropiarte, no tiene intenciones de seguir viviendo en inflación, no tiene intenciones de estar alejada del mundo, bueno, en definitiva te marca un camino distinto, ¿no? y la verdad es que nosotros no somos pro-empresa, nosotros somos pro-mercado, nosotros creemos en que nosotros tenemos que dar toda la estabilidad macroeconómica que no se viene dando hace un cuarto de siglo en Argentina, y el resto lo tienen que hacer las empresas, los consumidores, los emprendedores, los que tienen ganas de invertir, de crecer, de ganar más dinero, y eso se ve, se nota, y me parece que es un poco el ánimo que comparten todos los empresarios, ¿no? Manuel, ¿el 24 va camino a ser el año bisagra? Bueno, yo creo que el 2023 fue el año bisagra, porque en el 2023 pasó algo muy importante, que fue que la Argentina, o buena parte de ella, o la mayor parte de ella, decidió dar vuelta a la página y dejar la decadencia atrás. Tal vez el 2024 sí sea el año donde empezaron los cambios más profundos y donde efectivamente se dio el puntapié inicial para cambiar todo esto. La verdad es que la historia lo dirá, ¿no? Si fue el 2023, el 2024 o algún otro año, pero la verdad es que desde el 10 de diciembre que hacemos todo para que la Argentina cambie y para cambiar esta lógica donde yo siempre pongo lo que me pasó a mí, ¿no? Yo hasta que fue el 19 de noviembre, hasta que el presidente de mi ley se consagra presidente de la nación, estaba obsesionado con hacerle la ciudadanía italiana a mis nenes, ¿viste? Para que dentro de 20 años, son muy chiquitos, pero para que dentro de 20 o 25 años tengan la posibilidad de irse y que busquen un futuro mejor en otro lado. Y la verdad que a partir de ahí me dejó de importar un poco la ciudadanía porque lo que me generó todo esto es todos los días levantarme para hacer todo lo posible para que mis hijos se queden en este país y tengan un futuro en este país dentro de esos 20 o 25 años. Así que me parece que es un poco la filosofía de todos los que estamos llevando esto adelante y con mucho sacrificio, por supuesto, de todos los argentinos, eso lo tenemos bien en claro, con momentos muy duros y con una factura que hay que pagar o que hubo que pagar del desastre que ha hecho el populismo en la Argentina, pero confiados en que la gente apoya, en que la gente aguanta y en que todos en definitiva queremos una Argentina distinta, ¿no? Queremos salir del esquema empobrecedor en el que nos habían metido y en el que parecía que no teníamos salida. Tenemos una educación famosa en Latinoamérica, unas universidades sobre todo, por la posibilidad de formarse, de que el hijo del empleado, mi hijo, el doctor, bueno, toda aquella historia. Hoy se ve que eso sigue firme, pero hay muchas cosas aparentemente que corregir o al menos que revisar. Los estudiantes dicen que no, Patricia Bullrich dice que le quieren hacer algo parecido a la chilena, otro que es un mayo francés. ¿Cómo se sale de este dilema? No, a ver, a mí me parece que esta vez la discusión está en una mesa de sentido común, creo que se ha comprendido cuál es el problema con las universidades. Nosotros no estamos en contra de que los docentes cobren mejor, de que el personal no docente cobre mejor, de que la calidad educativa mejore y de que la universidad vuelva a hacer lo que fue en su momento, ¿no? Que efectivamente era un motor de la movilidad social. Evidentemente con un país con el 50% de pobres y con el 65% de los chicos pobres, bueno, tengo mis dudas que en los últimos años haya funcionado como efectivamente un motor de movilidad social. Ahora, dicho esto, obviamente que los docentes tienen que cobrar mejor, obviamente que los no docentes deben cobrar mejor, y obviamente que tienen que mejorar la calidad educativa. Ahora, eso no implica que vivimos en un país empobrecido donde nos han dejado sin recursos y donde han fundido a la Argentina. Entonces, ahora que se dispara la discusión, el debate parlamentario en el presupuesto 2025, ese es el ámbito donde, de querer aumentar las partidas universitarias, que nos parecería correcto, es el ámbito para discutir cómo se aumentan esas partidas y de dónde sale el dinero. Porque nosotros lo único que decimos es el equilibrio fiscal no se negocia. Si quieren discutir movimiento de partidas no hay ningún problema. Cuéntenos, como no hicieron en la ley de financiamiento educativo, si quieren aumentar determinada partida, ¿de dónde pretenden que saquemos el dinero? Es simplemente eso. Y perdón, ¿no? Y las auditorías, me parece que... Bueno, aparentemente ya la CIGIEN puede participar. Por eso, pero esto de somos autónomos, nadie nos puede venir a revisar nada. ¿Cuándo? Esa autonomía la sostienen 47 millones de argentinos, 2 millones de argentinos que usan las universidades, y 45 millones de argentinos que no las usan. me parece que eso amerita también una reflexión de toda la sociedad de qué hemos hecho en los últimos 10 años, que fue de los últimos 10 años que prácticamente no se han auditado, no se ha auditado un solo papel de las universidades. Bueno, ¿por qué ha pasado eso? Y me parece que mostrarle a la gente en qué se gasta el dinero que con tanto sacrificio la gente aporta con sus impuestos, me parece que es de sentido común, es un tema que ni siquiera deberíamos estar debatiendo. Manuel, probablemente por el puente de la economía, te hablaste de relación con mi ley cuando pisó algún canal de televisión hace muchos años, no sé, supongo que más de 10. ¿La viste, lo viste, viste que había alguien diferente allí en tu metier? Sí, había alguien diferente, sí, claro, claro que había alguien diferente. De hecho, ayer lo conté en un programa, lo es hoy, hoy uno puede inducir, inferir que es una persona diferente porque es el presidente de la nación, por la investidura, por la responsabilidad, pero yo que lo conocí cuando ni siquiera había empezado su raíz televisivo, digamos, no era famoso todavía en televisión, siempre fue una persona distinta, en todos los aspectos, ¿no?, desde en lo expresivo hasta en su inteligencia y hasta en sus modos y hasta en sus preocupaciones. De hecho, la primera llamada que tenemos por teléfono, hace muchísimos años, me llama preocupado porque no se entendía lo que había hecho, no se entendía el esquema de convertibilidad y que lo había escuchado en un programa que habíamos estado, digamos, siempre muy preocupado por que se entienda la economía en el buen sentido, ¿no? Ahora, recién hablaste de los modos. Vos sos amigo del presidente, más allá de que hay la distancia que tiene por ser el presidente, pero sos amigo. Y en algún punto deben hablar. Y vos nos lo decís, Javier, ¿guarda que los modos a veces te pueden ocultar el fondo? Es que él considera que no, él considera que al revés, que los modos o que las formas no tapan el fondo. Y aparte, él tiene un planteo que es bastante razonable, ¿no? Dice, si a mí me votaron para que yo cambie, eso no va a pasar. Yo voy a seguir siendo el mismo. Y más allá de que, por supuesto, respeta la investidura y algunas cuestiones las ha modificado, como las hemos modificado todos los que estamos en el gobierno. Entonces, mirás mis redes o mis exposiciones, por supuesto que también se han modificado, pero no, el que pida que el presidente cambie su esencia, no lo... No, no, digo cuando se cruza en el uno a uno, a veces con Juan Pérez. A mí me parece que al revés, que es válido y que es una forma de mostrar al extremo qué es lo que pasa con los que quieren un país situado en el 9 de diciembre del año pasado, ¿no? No te olvides que vivimos en una Argentina donde todavía hay un sector de la sociedad especialmente conformado por la rancia política, por la vieja política, que no termina de comprender lo que pasó el 19 de noviembre, no termina de entender el resultado electoral. Y hay otro sector de esa política rancia, vieja, y que le hubiese gustado que esto no pase nunca, que al revés de lo que uno hubiese supuesto, están convencidos de que esto va a salir bien y están desesperados. Entonces, la verdad es que las formas del presidente... La verdad es que es un tema de quinto orden, ¿no? Cuando vos estás sacando un país adelante y cuando a todos los que metieron a la Argentina en esta decadencia están haciendo todo lo posible para que te vaya mal. Manuel, la última porque estás muy atareado. Creo que sos hincha de Boca, pero no te digo en forma oficial, pero ¿podés opinar? ¿Tiene que llegar el mercado también al manejo del fútbol? Primero que soy de Boca, pero no sé ni quién es el técnico de Boca. O sea, no me interesa el fútbol desde hace 30 años. Bueno, pero quiero decir, ¿tiene que llegar el mercado también al fútbol? Bueno, yo creo que cada uno tiene que tener la posibilidad de elegir. La posibilidad. Bueno, también es el sentido común. Digo, acá nadie está planteando que obligatoriamente que sean de tal o cual forma jurídica, sino simplemente que el que quiera abrirse al mercado y a recibir fondos y al tener inversiones y al poder transformar el club y llevarlo a otro nivel lo pueda hacer. Y quien no puede seguir como está y nadie le va a decir nada. Y me parece que el poder elegir en todos los órdenes de la vida me parece que agrega mucho valor. Evidentemente algo pasa que no quieren que... Hay un sector que evidentemente no quiere que los clubes de manera individual decidan qué hacer con sus propios equipos, con sus propios negocios, con sus propias instituciones. No entendemos bien por qué, pero me parece que elegir es fundamental. Sí, aparentemente desde la AFA los invitan al ring, por lo que he escuchado. Bueno, qué sé yo. Digo, me parece que cada club sabe qué es lo mejor para él y si uno le da la posibilidad de elegir y efectivamente el sector que opina que todo tiene que quedar igual tiene razón, bueno, todos los clubes elegirán seguir igual. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Tenés una suerte de museo de Commodore 64, de Atari y todo eso? Correcto. En realidad, por cuestiones de evitar problemas familiares, me fui desprendiendo de un montón de cosas. Me quedé con todo lo que yo tenía de chico. O sea, Commodore 64, Coleco Vision y algunas PCs 10, ACXT 286. Así que, bueno, y obviamente la gente me va donando, así que eso fue incrementándose. El otro día me donaron un MSX, gente en Mendoza, así que les mando un abrazo enorme. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho sostener los años 80 en materia tecnológica. Manuel, gracias por estos minutos. Un gran abrazo. No, yo lo abrazo grande y me comprometo con vos ahora al aire en ir a visitarte un día al piso de la red. Bueno, gracias, Manuel. Manuel Ladorni, el vocero presidencial.